Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el régimen chavista quiere ir ahora nada más y nada menos que tras la cabeza del Teniente Colina ustedes recuerdan que yo les he hablado del Teniente Antonio Colina quien según el mismo régimen ellos señalan que es el responsable de otro intento nada más del magnicidio de ese cuento chino que ellos tienen inventado en su cabeza y que solo ellos se creen bueno, ellos han generado una serie de discursos que van desde la ONU hasta varios programas con el propósito de poder ponerle la mano encima calificando de terrorista al Teniente José Antonio Colina, presidente de VPEX, venezolanos perseguidos en el exilio en al menos 13 programas de televisión, 8 artículos en portales informativos digitales y una oratoria ante la ONU, ante otros medios se ha dedicado la narcotiranía venezolana a perseguir desde épocas del Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá quien ostentaba el poder para acusar de manera falsa de terrorista al presidente de VPEX, el Teniente José Antonio Colina este calificativo en su contra fue decidido después de la orden de captura librada en su contra a partir de febrero del 2003 cuando se le acusó sin pruebas de presuntamente haber colocado algunos artefactos que hacen boom en las embajadas de España y de Colombia hechos ocurridos en diciembre del 2002 lo cierto es que tras su rebelión en contra del narcorregimen que dirigía en ese entonces el Sambo de Sabaneta al formar parte del llamado grupo de los militares de la plaza Altamira Colina se convirtió en un objetivo clave del régimen, objetivo militar dada su experiencia y formación en el área militar porque él fue oficial, fue teniente de la Guardia Nacional leal a Venezuela, no de la dictadura luego de los infructuosos intentos realizados por la extinta DICIR cuando estaba al frente Miguel Ángel Rodríguez Torres por capturarlo la naciente tiranía optó por calificarlo como terrorista fue el propio Hugo Chávez, el Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila en un discurso que pronunció en la Asamblea General de la ONU celebrada en junio del 2012 cuando ya le faltaban 7 meses para estirar la pata para irse a acompañar allá a Fidel al otro lado, allá en la paila quien se refirió al exteniente de la Guardia Nacional con el calificativo de terrorista acusando a los Estados Unidos de protegerlo ya que él fue obviamente un protegido político el exmilitar ya se encontraba en ese país tras una larga travesía durante la cual tuvo que afrontar severos interrogatorios investigaciones por parte del FBI las que arrojaron finalmente que en efecto él se trataba de un perseguido político y no de un saboteador ni guerrillero o contrarrevolucionario como pretendía etiquetarlo Hugo Chávez uno de sus más severos y ha sido difamadores ha sido el actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela el mión del furrial Diosdado Cabello quien en por lo menos 9 misiones de programa con el mazo dando que pronto será con el mazo recibiendo ha dedicado el espacio para hablar mal del teniente Colina y de su supuesta condición de terrorista los archivos reportan que desde el 2012 y hasta la fecha Diosdado Cabello ha empleado ese espacio televisivo para atacar al dirigente de Bepex sin perder la ocasión de identificarlo con el ya citado calificativo con comentarios sarcásticos, lo cual es su estilo el jerarca chavista le ha adjudicado varios hechos catastróficos el exoficial incluso de ser culpable de la llamada masacre de la Plaza Altamira que ocurrió en diciembre del 2002 la emisión más reciente dedicada a Colina fue a principios de febrero de este año cuando le mencionaron implicado en la presunta 5 conspiraciones para aparentemente atentar contra la vida del bobo de Cúcuta Nicolás Maduro tanto el fiscal general del régimen la loca de los mil tatuajes Tarek William Saab como el meón del furrial Diosdado Cabello lo han señalado en programas distintos junto a un grupo de 6 connotados periodistas abogados y militares retirados de estar implicados en estos increíbles planes magnicidas bueno salió implicado ahorita Norbey Marín salió la periodista Sebastián Navarraes Tamara Sujú salió también Wender Enrique bueno a todos los han metido allí faltó filósofo gracias a la clandestinidad Colina se ha defendido de que cada una de esas arremetidas con declaraciones en vivo a través de espacios digitales negando las difamaciones relacionadas con el terrorismo además se ha visto obligado a desmentir las absurdas afirmaciones e informaciones que han hecho relacionadas con grandes recursos y empresas que maneja Diosdado Cabello según ellos no claro todos son absurdos cuando se acusan a ellos de corruptos eso es absurdo si se acusa a la oposición de corrupta eso sí es verdad pero parte de esos programas en los que Cabello ha enfatizado el exmilitar como blanco específico de sus difamaciones hay al menos una decena más de menciones que le ha realizado en otras transmisiones en otros casos lo menciona a manera de recordatorio cuando señala a otras figuras relacionadas con él como el caso de la periodista Patricia Poleo como el caso de otros exmilitares venezolanos que se encuentran en el exilio ejemplo el vicealmirante Carratú un ejemplo de ello sería cuando el presidente de Bepex condecoró al presidente de la OEA al doctor Luis Almagro ocasión que fue aprovechada por quien fuera considerado el segundo al mando después de Chávez para criticarlos a ambos por supuesto no perdió tiempo para recordar la supuesta condición terrorista del teniente al referirse al joven líder encargado de organizar a los venezolanos en el exilio igualmente en las acusaciones transmitidas por televisión destacada si hay varias que destacan entre ellas las realizadas por el exministro de relaciones interiores Miguel Rodríguez Torres y el fallecido vicepresidente José Vicente Rangel alias La Momia también extinta y en la sexta paila de donde no volverá tanto Torres hoy en el exilio tras haber caído en desgracia con el régimen madurista como Vicente Rangel La Momia dedicaron tiempo para exponer las todavía no comprobadas acusaciones sobre las acciones para crear caos y anarquía aparentemente ejecutadas por el teniente Colina el bodrio televisivo chavista llamado Zurda Conducta también le dedicó un programa pero los alcances van más allá una exdiputada y ahora precandidata presidencial panameña Zulay Leicet Rodríguez muy conectada con la izquierda y sobre todo con el chavismo denunció hace años unos supuestos intentos de alterar el orden en ese país y le echó la culpa a que lo ocurrido en Panamá tenía que ver con el teniente Antonio Colina como uno de los promotores que absurdo llama también la atención la redacción de seis artículos enfocado directamente con el presidente de Bepex en ellos se detallan o se inventaron los contactos con figuras dedicadas al NARCO tráfico y al terrorismo internacional en un claro intento de manchar su figura uno de sus publicaciones de fecha imprecisa pertenece a un portal llamado agencia beca crónicas su autor es Rafael Sánchez Armas un izquierdista y en ese texto se indica el exteniente de la guardia de ser prófugo de la justicia desde su huida tras el fracaso del movimiento de Altamira y de aparecer fotografiado con Alejandro Toledo Manrique actual prófugo de la justicia peruana presuntamente por haber recibido 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht y también reunido con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a quien el chavismo siempre ha calificado de paramilitar esta última figura a quien Sánchez señala de ser un supuestamente según este Rafael Sánchez Álvaro Uribe era asistente de Pablo el de Medellín este artículo también señala lo siguiente este prófugo de la justicia venezolana se declara como exiliado en Estados Unidos como Luis Posada Carriles pero en Venezuela lo acusan de acto de terrorista contra la embajada de España en Caracas ha organizado un homenaje a Antonio Ledesma otro preso político como el cabecilla de la guarimba del 2014 a Leopoldo López Mendoza culpable directa e indirectamente de la muerte de 43 personas entre ellas varios policías y guardias nacionales dice el ignorante este izquierdista otro de los artículos que dedicó este personaje a Colina fue difundido en varios portales y redactado por el analista político del NARCO régimen Miguel Pérez Pirela otra joyita más José Antonio Colina Pulido es un oficial retirado de la Guardia Nacional que se autoexilió en Miami Estados Unidos luego de cometer varios hechos ilegales en Venezuela y de estar vinculado a varias acciones desestabilizadoras en contra del gobierno de Venezuela señaló Pirela en una de sus entradas así mismo recuerda que se trataría de un prófugo de la justicia luego de haber perpetrado los ataques a las embajadas de Colombia y España en Caracas así como también contra el edificio Teleport en el año 2003 sobre este exmilitar hay una orden de detención fechada del 14 de noviembre del 2003 por supuesta comisión de delitos contra las personas contra el orden público contra la conservación de intereses públicos y privados también Pirela en rememoria a que Colina se le acusó de supuestamente dirigir una campaña de desprestigio en contra del cónsul general de Venezuela Libia Acosta Noguera en el estado de la Florida campaña que tuvo como resultado la declaración de persona non grata de Libia Acosta por parte del departamento de estado de los Estados Unidos el caso de Acosta fue muy publicitado tanto por la narcotiranía como por los regímenes y medios aliados a esta en varias ocasiones con el objeto de malograr la imagen del teniente Colina y de Bepex bueno en definitiva hay muchas cosas que están haciendo hay publicaciones similares que se han difundido en otras web como Aporrea y otros espacios izquierdistas de menor alcance pero vinculados al aparato propagandístico de la narcotiranía y de la izquierda regional esto es una muestra del gran esfuerzo en al menos dos décadas para tratar de etiquetar la figura de este ex militar como un terrorista subversivo a través de medios televisivos y de plataformas digitales pero aún no han logrado su cometido que es echarle el guante y se van a quedar sentados primero se congela el infierno acuérdense primero se congela el infierno él va a regresar a venezuela tranquilo y va a entrar como un héroe del país porque él si es parte de resistencia de venezuela y él va a entrar por la puerta grande cuando venezuela sea recuperada y cuando los líderes narcochavistas estén en guantánamo con esta me despido déjame tu comentario sobre el tema como siempre un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete los quiero mucho bendiciones hasta la próxima dedito arriba y recuerden para adelante que es para allá no hay más que es para allá